Irene Montero describió los resultados de las elecciones como necesario para Informes sobre Irene Montero y su reacción ante los resultados de las elecciones El pasado domingo se celebraron elecciones importantes en España que podrían cambiar significativamente el panorama político del país. Una de las personas más prominentes que se pronunció sobre los resultados de las elecciones fue Irene Montero. Una destacada política del Partido de Izquierda Español Podemos. En una entrevista, Montero comentó que los resultados eran necesarios, expresando así un punto de vista que sorprendió a muchos. Las expectativas y los resultados antes de las elecciones eran altos. La opinión pública española estaba expectante por ver cómo se desarrollaría la situación política, especialmente ante los actuales desafíos económicos y sociales. Muchos veían las elecciones como un momento decisivo en el que se determinaría el futuro de España. Los resultados electorales finalmente mostraron un claro cambio en el panorama político. Podemos y otros partidos de izquierda obtuvieron importantes ganancias, lo cual fue interpretado como un signo del deseo de cambio y reformas. Montero enfatizó que este resultado es una señal necesaria de renovación y de deseo de justicia e igualdad social. La perspectiva de Montero, Irene Montero, quien ha sido una figura clave en el movimiento político de izquierda durante años, se mostró contenta con el resultado. En una entrevista con el portal de noticias español El País, declaró que en su opinión, el resultado de las elecciones refleja las necesidades y deseos de la población española. Hizo hincapié en que la gente quiere un cambio real y que el resultado representa un cambio necesario para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. Montero destacó especialmente que el resultado da esperanza a la juventud de España. Los jóvenes se han pronunciado en voz alta y clara a favor de un futuro más justo y sostenible, dijo Montero. Destacó que el apoyo de los jóvenes votantes fue crucial para el éxito de Podemos y que esta joven generación está lista para luchar por un futuro mejor. Reacciones y análisis Las reacciones a las declaraciones de Montero fueron diversas. Algunos observadores políticos y analistas estuvieron de acuerdo con ella y vieron en los resultados una confirmación de que España está lista para una nueva era política. Argumentaron que la incertidumbre económica y las desigualdades sociales que han afectado al país en los últimos años han llevado a los votantes a buscar nuevas soluciones. Sin embargo, otros criticaron la perspectiva de Montero y advirtieron contrainterpretar los resultados como un signo de un cambio radical. Han señalado que la situación política en España sigue siendo compleja y volátil y que aún quedan muchos desafíos por delante. Algunos comentaristas argumentaron que los resultados electorales representan más un voto de protesta contra el statu quo que un apoyo incondicional a los partidos de izquierda. Perspectivas y futuras previsiones. Los próximos meses mostrarán cómo evolucionará el panorama político en España. Queda por ver cómo reaccionarán los distintos partidos y fuerzas políticas ante las nuevas circunstancias y qué coaliciones y alianzas surgirán. Irene Montero y Podemos se enfrentan al desafío de convertir sus promesas y visiones en medidas políticas concretas. Montero misma se mostró optimista y decidida a aprovechar las oportunidades que ofrece el resultado electoral. Ahora es el momento de cumplir nuestras promesas y llevar a cabo las reformas necesarias que España necesita, dijo en un comunicado final. Contamos con el apoyo y la confianza de la gente y depende de nosotros no defraudar esa confianza. La opinión pública española estará observando de cerca cómo se desarrolla la situación y qué pasos concretos da el nuevo liderazgo político. Sin embargo, una cosa es clara. Los resultados electorales han traído una nueva dinámica a la política española. Irene Montero juega un papel central en ella. Fuentes, El País, La Vanguardia, El Mundo, autor Anita Faque, fecha lunes, 10 de junio de Michigan. Fuentes, El País de la Corte, Quarga. Para valorizar una nueva dinámica a la política española. Fuentes, Cuerda, Los Ángeles,葉, El Mundo, autoridades. 16 de Francia, Pueques, Cuenca y Diaga.